Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania continúa la resistencia en Bakhmut y aleja a las tropas rusas de una carretera clave para recibir ayuda. Un reconocido experto militar de Cube dijo que el Kremlin sigue desplegando unidades adicionales para hacer frente al gran número de bajas que está sufriendo en su intento de controlar la ciudad. En Kersen, autoridades rusas temen que los soldados locales crucen el río Denyupir. No olvide dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las tropas ucranianas que defienden la ciudad de Bakhmut han logrado alejar las fuerzas rusas de la carretera que el ejército de Ucrania necesita para seguir recibiendo refuerzos y suministros, dijo hoy experto militar ucraniano Alexander Kovalenko. En los últimos días, una serie de contrarremitidas de las Fuerzas Armadas ucranianas han permitido alejar a los ocupantes hasta la calle, lo que amplía de forma significativa la zona tampón junto al segmento de la carretera 0504 de dentro de la ciudad de Bakhmut. El experto también afirmó que las fuerzas rusas no consiguen establecer posiciones en la zona de la vía de tren y añadió que es poco probable que lo hagan a corto plazo. Kovalenko señaló asimismo que Rusia sigue desplegando unidades adicionales en Bakhmut para hacer frente al gran número de bajas que está sufriendo en su intento de hacerse con el control total de esta ciudad del este de Ucrania, que tenía unos 70.000 habitantes antes de que comenzara este conflicto. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerde compartir esta información a través de las redes sociales. Noticias al día. El presidente está viajando al Reino Unido, Irlanda, esta semana. Como saben, está muy emocionado por este viaje. Mañana saldremos rumbo a Belfast, donde será recibido por el primer ministro Sunak. También se vieron en San Diego el mes pasado. El miércoles el presidente se reunía con el primer ministro Sunak bilateralmente. Después viajar a la Universidad del Ulster para un discurso conmemorando el acuerdo del Viernes Santo y para destacar la preparación de Estados Unidos para proteger los avances y el enorme potencial de Irlanda del Norte para el beneficio de todas las comunidades. Como saben, este es el vigésimo quinto aniversario de la firma del Acuerdo del Viernes Santo, llevando paz y estabilidad a Irlanda del Norte. Al presidente Biden le interesa sobremanera la situación en Irlanda del Norte. Como senador, él luchó para que Estados Unidos tuviera un papel constructivo apoyando la paz. Después de su discurso, el presidente viajará a Irlanda en la tarde del miércoles. Visitará County Louth, donde nació su padre, y va a recorrer el castillo de Carlingford. En la noche, el presidente va a pernoctar en Dublin. El jueves se va a reunir con el presidente Hagen. También participará en una ceremonia. Van a plantar un árbol. Luego se va a reunir con otras autoridades. En ambas reuniones, el presidente va a discutir nuestra estrecha colaboración frente a múltiples retos globales. Después se va a dirigir a una sesión conjunta del Parlamento Irlandés en la promoción de la paz, la seguridad y la prosperidad. Y va a discutir los profundos nexos históricos entre Estados Unidos e Irlanda. Uno de cada diez estadounidenses tiene ancestros irlandeses. Irlanda es un aliado clave de Estados Unidos y Estados Unidos e Irlanda van a trabajar juntos para que la economía global sea más justa. Irlanda ha sido un aliado clave en este siglo. Pero también el gobierno irlandés ha sido fuerte apoyando a Ucrania para brindar asistencia no letal, incluyendo equipos médicos, equipos antibalas, blindaje y demás. También han apoyado las sanciones a Rusia y el pueblo de Irlanda ha recibido casi 80 mil ucranianos que han tenido que huir de sus hogares en busca de seguridad. El presidente asistirá también a un banquete en el castillo de Dublin y el presidente después va a viajar al santuario de Nuestra Señora de NAC y va a visitar el centro geneológico. Después dará declaraciones en la catedral de millón, donde trabajó su abuelo en la construcción y esto le ayudaría a emigrar a Estados Unidos. El presidente está ansioso. Nuestros pueblos siguen compartiendo nexos muy importantes. Con dicho esto, preguntas. En cuanto a la fuga de documentos confidenciales, ¿tienen alguna idea de quién puede estar detrás de todo esto? El presidente fue informado la semana pasada cuando supimos que había algunos documentos que estaban circulando. El presidente ha estado en contacto con funcionarios de inteligencia toda la semana. En cuanto a la fuente, el Departamento de Defensa ha remitido esto al Departamento de Justicia para una investigación criminal. No sé que ha llegado a ninguna conclusión por ahora del origen de esto. ¿Creen ustedes que la fuga se ha controlado o puede haber otros documentos circulando? Francamente, no lo sabemos. En cuanto a la situación con China y Taiwán, el presidente pudiera llamar en cualquier momento al presidente Xi porque no lo ha llamado. El presidente está ansioso por tener una conversación con el presidente Xi. El presidente Xi se hará en el momento oportuno. Es importante mantener abiertas estas líneas de comunicación. Ciertamente, las tensiones son altas. El presidente quisiera que la relación estuviera en mejor posición. Dicho esto, quiero destacar que hemos podido mantener las líneas de comunicación entre nuestros países abiertas aún en medio de las tensiones. Y el secretario Blinken sigue con planes de viajar a Beijing y se ha hablado de la potencial visita de las secretarias Jenin y Raimondo a invitación de China para hablar de temas económicos. Y habrá alguna conversación directos con el presidente Xi y la presidenta de Taiwán, por ejemplo, en cuanto a la reunión entre el presidente McCarthy y la presidenta de Taiwán. No es algo fuera de lo común que el presidente de Taiwán visite a Estados Unidos. Tampoco es inusual que se reúnen con miembros del Congreso. Esto es típico y no hay razones para una reacción exagerada aquí. Siguiendo con Taiwán, ¿cómo ven ustedes la situación con Taiwán y con China desde la perspectiva militar? Porque parece que hay mucho ruido en este sentido. Estamos dándole seguimiento de cerca a los ejercicios, como pueden imaginarse. Esto parece ser una reacción a algo que no requería una reacción. Como digo, no es inusual que un presidente de Taiwán pase por Estados Unidos. Es una cuestión retórica, pero hemos dejado claro que tenemos suficientes recursos en la región para proteger nuestros intereses de seguridad en la región Indo-Pacífico. En cuanto a su segunda pregunta, no hay razón para que haya tensiones en el estrecho de Taiwán o para que esto desemboque en un conflicto. Nada ha cambiado en cuanto a nuestra política de una sola China. Nada ha cambiado en cuanto al hecho de que no necesitamos ver un cambio unilateral del estatus quo, y menos aún por vía de fuerza. Y en cuanto a la posición de Macron sobre China, ¿cuál es su reacción a los comentarios de él? ¿Qué le desean? ¿Buena suerte? ¿Es esto una cuestión de retórica? ¿Les molesta? Yo no voy a hablar de los comentarios del presidente Macron. Nos sentimos confiados en la relación bilateral con Francia, la relación del presidente con el presidente Macron. Han trabajado juntos en tantos asuntos, y los franceses están respondiendo en la región Indo-Pacífico. Están realizando operaciones navales, incluso ahora mismo. Todo esto en concordancia con un esfuerzo concertado de todas estas alianzas que tenemos para asegurarnos que defendemos la seguridad, la estabilidad y el libre tránsito en la región Indo-Pacífico. En cuanto a los documentos confidenciales, ¿cuándo fue la última vez que se revisó el protocolo para acceso a información confidencial? Y a la luz de estas fugas, ¿será necesario revisar estas normas? El Departamento de Defensa ya ha comenzado a estudiar el tema de distribución en el Pentágono. Yo no sé cuál sea la respuesta a su pregunta sobre los protocolos de quién tiene o no acceso a información confidencial. Hay un esfuerzo muy diligente de manejar estos accesos y a veces la aprobación se demora más de lo necesario porque es un proceso sumamente minucioso. Creo que debemos ser cuidadosos en este momento. El hacer especulaciones sobre qué o quién pudiera estar detrás de todo esto, de una potencial fuga de documentos confidenciales. Tenemos que dejar que el proceso siga su curso. Se preguntan si es una fuga por parte de alguien con acceso a la información. Miren, ustedes quieren una solución y lo entendemos. Tenemos que dejar que el Departamento de Justicia haga su trabajo. El Departamento de Defensa ya ha informado que están revisando las líneas de distribución. Pareciera que han resuelto el tema con la mayoría de los documentos. Pero tenemos que saber cómo llegamos a este punto. ¿Saben ustedes cuánta gente puede haber tenido estos documentos? ¿Son cientos, miles? No lo sé, lo remitó el Departamento de Defensa. Considerando esta fuga y fugas previas, pareciera que el gobierno está perdiendo la batalla frente a adversarios o cualquiera que está tratando de gustar documentos. El país tiene que saber que tomamos esto muy en serio. El presidente ha sido informado sobre esto. El Departamento de Defensa lo está estudiando. Ellos se encabezan el esfuerzo para revisar las implicaciones de seguridad nacional y que pueden estar asociadas con esto. Y el Departamento de Justicia está encabezando una investigación criminal. Lo tomamos muy en serio. No hay excusa para que este tipo de documentos caigan en dominio público. No tienen por qué estar allí. Hay que protegerlos. Llegaremos al fondo de este caso. Hay medidas que se deben adoptar. tomaremos las medidas que sean pertinentes. El presidente Biden tiene planes de hablar con el presidente Zelensky o se le va a dar alguna garantía a las autoridades ucranianas sobre información confidencial. Ha habido contacto con los aliados pertinentes al más alto nivel. Y en cuanto a la alteración de la información, puede ser que haya habido una fuga y esto ha sido alterado en línea. ¿Qué nos pueden decir al respecto? No creo que hayamos llegado a esa determinación. En algunos casos, la información en línea parece haber sido alterada respecto a la fuente original. Pero no puedo decirle con precisión en este momento cómo se dio eso. Estamos adelantando este proceso. Pero yendo a su punto, los instamos a todos a ser muy cuidadosos respecto a cómo cubren la historia. Porque sabemos que al menos en algunos casos la información fue alterada. En cuanto a China, dices que hubo una reacción innecesaria o exagerada, pero ¿cuánta confianza tienen en que no habrá otras reacciones exageradas que pudieran conducir a un conflicto? Ciertamente no estamos buscando un conflicto y no hay razón para ello. No hay confrontación, francamente. Esto es parte del status quo. Nada ha cambiado. Nuestra política no ha cambiado. No es inusual que un presidente de Taiwán pase por Estados Unidos. Pero en cuanto a su pregunta, esta es una pregunta que tiene que hacerle a Beijing respecto a qué viene después. Lo que esperamos es que haya una distensión, que siga la comunicación con China, que sigamos trabajando para que el secretario Blinken pueda ir allí. El propósito del viaje era restablecer algunas de esas líneas de comunicación que se interrumpieron después de la visita de la presidenta Pelosi. Esa era la misión del secretario Blinken y estamos ansiosos por que pueda viajar. En cuanto a los documentos confidenciales, alguna de estas fugas ha comprometido los esfuerzos de este gobierno de apoyar a Ucrania. Y segundo, hay gente vinculada con este negocio que dicen que necesitamos mejorar las computadoras y los programas para que no haya intervenciones y para protección futura. En cuanto a la primera pregunta, no, seguimos apoyando a Ucrania. Yo no voy a hablar de los documentos específicos o de información de inteligencia y pueden entender por qué. Su pregunta es si esto ha tenido algún impacto en el apoyo a Ucrania. No, vamos a seguir apoyando a Ucrania, como ha dicho el presidente, por el tiempo que sea necesario. Tecnológicamente hablando, no tengo nada de qué hablar en este momento y si fuéramos a hacer algo, no lo discutiríamos públicamente. Pero han transcurrido solo unos días. Hay una investigación en marcha, se están revisando procesos. Tenemos que dejar que estas entidades del gobierno hagan su labor. ¿Le preocupa a la Casa Blanca lo que haya ocurrido con estos documentos? No se tenían que ver difundido. Esa es la preocupación. Queremos determinar cómo fue que ocurrió esto. El cronograma será analizado, pero la preocupación fundamental es que estos documentos estén al alcance del público. no deberían ser así. ¿Ha cambiado el cronograma de Estados Unidos para darle asistencia a Ucrania? Aún antes de esta historia, yo no hablaría de periodos de entrega de armamento. armamento. Nuestro compromiso con Ucrania... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!